¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 20 a YouTube, Chiringuito Inside. Hoy os traemos un vídeo especial y es que vamos a recomendar los mejores iconos más baratos para ayudar con vuestras plantillas. Y vamos a intentar reforzar todas las líneas del campo. Venga, comenzamos. Venga, empezamos con la delantera y aquí yo voy a proponer dos nombres. El primero es Henrik Larsson. Henrik Larsson Prime, de media 90, está alrededor de medio millón, es un delantero top. Tiene 90 de ritmo, pero en game parece que tiene mucho más. Es rapidísimo. Tiene 93 de definición, que es fantástico. Tiene 4 de pierna mala. Vamos, que puedes probar a tirar también con su pierna mala, que es la izquierda, que va a funcionar perfectamente. Y de remate de cabeza es brutal, ¿vale? Pilla todo por arriba. Así que es un delantero muy top, muy recomendable. Así que ya estáis tardando para ponerle en vuestro equipo. El segundo nombre que voy a dar es Luis Hernández Prime, de 90. Igual está en el precio rondando lo que cuesta Larsson, que es un medio millón más o menos. Y es un espectáculo, ¿vale? 90 de media, 92 de ritmo, con 91 de definición. Tiene 3 de pierna mala, que puede ser algo que podemos notar, pero vamos, que es un delantero top. Al igual que Larsson, es un rasgo que me gusta mucho de ellos, es su remate espectacular de cabeza. Es que tiene, y es que Luis Hernández, pese a medir unos 75, no se hace nada pequeño en el juego, porque tiene 93 de remate de cabeza, entonces prácticamente ni lo notas. Pues yo, mira, os venía a recomendar jugadorazos, que estoy seguro que os van a ayudar mucho en la siguiente jornada de Food Champions. Yo os recomiendo que los probéis. El primero es el italiano. Zola, de enganche, yo creo que es su posición ideal por las cualidades que tiene, para que os hagáis una idea por si habéis probado también a este otro jugador. Yo creo que es como un estilo como Messi. Pequeñito, así, bajito, muy buen control de balón, sobre todo en corto. Es espectacular, bastante, bastante buen pase, que yo creo que de Messi es algo primordial que tienen que tener esos jugadores en esa posición. Y de ritmo yo creo que está bastante bien, la verdad. Y luego de tiro, sobre todo yo recomendaría el tiro de calidad, que es espectacular. La rosquita que pega es increíble. Lo malo de estos jugadores así, bajitos, y que no tienen mucha presencia física, pues exactamente eso. Que no tiene mucho físico, es bastante bajito, entonces no esperéis que os gane casi ninguna por arriba, y que tiene, sobre todo, poquita fuerza. Pero con la agilidad y el balance que tiene, creo que os va a ayudar muchísimo, muchísimo. Y otro jugador que queremos recomendaros es 100 mediano, 100 mil. Es cierto que el medio es un poco más caro, 200k más o menos, pero es porque es un poquillo más rápido. Sabemos que aquí el ritmo en el FIFA importa mucho. Pero recomendamos el del medio, por eso, sobre todo por su precio, y es que es una auténtica bestia. En el centro del campo agarca muchísimo, es bastante grande, tiene una cantidad de stats defensivas espectaculares, intercepciones, precisión de cabeza también, para no ser excesivamente alto, muchísima fuerza, y tiene bastante, bastante salida de balón, un pase espectacular, que sobre todo, lo que yo siempre digo, para dentro del campo, jugadores que te puedan ayudar a sacar el balón, ha viva muchísimo. Y la verdad que para el tiro que tiene, no está mal para ser un centro defensivo, que es la posición en la que yo creo que lo utilizaría la mayoría de gente. Lo único malo, pues jugadores así que son tan y tan tochos, pues que no son muy ágiles, y no tienen mucho equilibrio, pero yo creo que lo suple mucho con la fuerza que tiene. Así que es 100% mediano, os lo recomiendo para el centro del campo de vuestro equipo. Y el otro jugador que os vengo a recomendar, no tiene nada que ver con consola, tiene características totalmente distintas, y es el holandés Frank Rijkaard, de MCD. Su carta prime, de 90 de media, espectacular, ya le conocéis seguramente todos los que habéis encontrado en Contra 4 Champions, un portento físico increíble, muy alto, muchísima fuerza, en el campo es enorme, y sus jugadores yo creo que es acompañado con uno un poco más pequeñito en el centro del campo, una dupla maravillosa. ¿Qué destacar de él? Pues lo que os he dicho, su físico, su defensa, que tiene unas piernas que lo coge todo, cualquier balón que pase a su alrededor, y que aunque parezca tosco y con poca agilidad, que realmente tiene poquita, con la salida de balón que tiene yo creo que puede ayudar bastante, 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 a cuando os sube la línea de presión y necesitáis un jugador que os saque la bola tocada. Y aparte yo creo que tiene un tiro decente, normalito, por si alguno estáis en la frontal, poder pegarle. Así que yo creo que estos dos jugadores os van a mejorar mucho vuestras plantillas de FUT Champions. Lo que digáis, muchos goles, muchos pases, muchas asistencias, pero cuando nos llegan a puerta, ¿qué pasa? Que nos vamos con un saquito de goles en todos los FUT Champions, no llegamos a élite ni aunque queramos, pero por eso, por eso vengo yo, a arrojar un poco de luz aquí en Chiringuito Inser. Os digo, Erwin Van der Sar, Icono Prime, 91 de media, 1,97 de altura. Las coge todas por alto, este tío es increíble, o sea, ya le puede venir el balón a 20 metros que te lo va a sacar. Además, Icono, no hace falta links porque los tiene con todos, pero si tienes a Van Dijk, mejor central del juego para mí, tienes link verde, o sea que ya no es que no te vayan a meter goles, sino que vas a acabar metiendo hasta goles con Van der Sar de cabeza en algún córner. Y además, junto con Ter Stegen, yo creo que son los dos mejores porteros, pero para mí Van der Sar el tema de altura lo considero muy importante y yo creo que por eso es el mejor portero que te puedes echar en tu equipo y que lo vas a notar mucho porque ya te digo, no todos son goles de asistencias, los porteros también juegan. ¡Gracias!